La mujer sueña a menudo con un encuentro así, se despierta con un regusto a hierro, el día se tuerce, ya no es capaz de encontrar rastros de luz por ninguna parte, disimula, le cuesta remontar y tirita al reconocer la posibilidad tan monstruosamente hipotrofiada como el óvulo de sus orejas, de que con el paso del tiempo esa escena se base en hechos reales. Sería un efecto del desgaste natural de las memoriosas células, del incremento del número de personas conocidas que fallecen a causa, del paso de los años, el moho y los hongos invasores de los muros de los hospitales, del desperzarse caótico de los microorganismos del permafrost. Muchas personas han muerto por miedo a salir de casa, infartos, asma, peritonitis. Una piedra coloniza los túneles de un riñón y lo revienta desde dentro, explosión roja. Muchas personas han muerto en un lapso prodigiosamente corto. La entropía se complica un poquito más y la mujer deja escapar una lágrima ante la imagen ya borrosa de su hija Tina.